Gigantes de Acero es una película de 2011, protagonizada por Hugh Jackman. La historia gira en torno a la relación con su hijo y un robot llamado Atom. Cuando la vi, me pareció entretenida. Digo, no es la mejor película de todos los tiempos, pero está buena para pasar el rato. Sin embargo, después de verla no pude evitar pensar que la historia de Atom tiene mucha similitud con la primera película de Rocky. Pero después también noté que tiene mucho que ver con otra película de Sylvester Stallone, llamada Halcón. Y sí, sé que me dirás que no tienen nada que ver, pero la verdad es que tienen mucho en común. Así que no cambies de canal y acompáñame a ver las similitudes entre estas tres películas. Sin más, comencemos. En Gigantes de Acero, Jackman interpreta a Charlie, un boxeador que viaja en su trailer y realiza peleas con un robot para ganarse la vida. Hasta que un día es visitado por un par de agentes y descubre que su ex esposa falleció, pero que le dejó la custodia de su hijo. Charlie, para no tener responsabilidades y seguir con su vida, cede la custodia a la hermana de su ex, por una cantidad de dinero. Sin embargo, hace un trato con el esposo de esta y pasa el verano con el chico. Es ahí donde Charlie comienza un verdadero cambio, buscando recuperar los años perdidos al lado de su hijo. Aquí es momento de detenernos y analizar el argumento principal de Halcón. Película de 1987. En esta, Sylvester Stallone interpreta a Lincoln, un trailero cuya vida es viajar y jugar a las vencidas para ganarse la vida. Y oh sorpresa, descubre un día que su ex mujer repentinamente murió y ahora él tiene la custodia de su hijo y lo llevará con él para tratar de recuperar el tiempo perdido. Es prácticamente el mismo argumento en ambas películas. Ahora es tiempo de analizar las similitudes con Rocky. En Gigantes de Acero, el hijo de Charlie se encuentra a Atom, entre la basura y lo saca de allí. Lo empieza a entrenar y comienza a luchar en peleas clandestinas, hasta que logra recibir una oportunidad de pelear por el título contra el campeón invicto Zeus. Durante la batalla, Atom recibe una gran paliza por parte del campeón, pero logra resistir toda la pelea con una gran determinación. Y logra darle una gran batalla al campeón e incluso estuvo cerca de ganarle. Pero el tiempo se agota y termina la pelea, dando injustamente la victoria al campeón Zeus. Pero Atom logra ganarse el cariño de todos y es nombrado como el campeón del pueblo. ¿Te suena familiar? Claro que sí, es prácticamente el mismo argumento de Rocky. Solo que con robots. Rocky es un boxeador que se gana la vida en peleas clandestinas, hasta que un día recibe la oportunidad de luchar por el título contra el campeón invicto Apollo Crip. Durante la pelea, Rocky al igual que Atom recibe una enorme paliza. Pero debido a su enorme determinación logra aguantar toda la pelea. Y se queda muy cerca de ganarle a Apollo. Pero el tiempo se acaba y el campeón gana. Pero eso sí, Rocky es aclamado por todos y podemos decir que también se convierte en el campeón del pueblo. Pero alguien que vino de lo más bajo y logra acariciar la gloria. Sin dudas, las similitudes con estas dos películas de Sylvester Stallone es enorme. Y me sorprende que muchas personas no lo hayan notado antes. Podríamos decir que los productores de la película copiaron el argumento de estas dos producciones. O que simplemente se trata de una gran coincidencia. Pero eso es algo que no sabremos. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si sabías de las similitudes con estas películas. Y si el video te ha gustado no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.